Buenas noches amigos, espero que estén bien Para toda esa gente envidiosa, para toda esa gente hipócrita Para toda esa gente que dice que uno no canta Para toda esa gente que le dijo no cantas, que eres un memero, que solo payasadas hace Que lo maltrataba, que le venía a dejar mal los comentarios Pues lo lograron amigos Pues quiero darles la información que pues nuestro amigo, nuestro amigo Fruquito pues ya no está con nosotros Nuestro amigo ya no está con nosotros y es muy lamentable, neta es muy lamentable Porque Fruquito solo quería salir adelante Él solo quería salir adelante, ser una persona reconocida Lo logró, logró ser reconocido Y queríamos llegar a ser más grandes Queríamos llegar a ser grandes Pero ya no está Le terminaron el sueño Le terminaron su carrera ¿Por qué? Gente hipócrita como esa gente que viene a comentar aquí con nosotros Gente que viene a dejar sus comentarios malos Gente hipócrita que dicen que uno no canta Si no les gustan nuestras canciones, entonces solo deslicen, no lo vean ¿Qué lograron con venir a decir en los comentarios que no cantamos? Que no sabemos cantar, que somos basura, que somos payasos ¿Qué lograron? Ven, ¿qué le pasó a mi amigo? Esta es la información que tenemos ¿Qué les puedo decir? Fruquito ya no está con nosotros Fruquito ya no está En un cerrar de ojos ya no podemos saber nada de Él Ya no existe Solo sus canciones Sus recuerdos Están en nuestros corazones ahora, ¿no? Pero gente hipócrita como todos nosotros Como ustedes Como toda la gente Empieza a decir, ¿no? Que solo viven Solo vienen a dejarnos los malos comentarios Y se van Solo para eso son buenos Pero para ayudar al prójimo Para salir adelante en su carrera, ¿no? Y yo doy la razón en esto Todo esto empezó cuando Carlos Espina Dijo que le iba a dar los 10 mil dólares a él Me imagino que por eso fue que le hicieron eso Porque si no se hubiera mencionado Que a él le iban a mandar ese dinero Él no estuviera ahí Qué mala onda, en serio Es lo que a mí me duele mucho Porque la verdad Es que nunca pensamos Que le iba a pasar eso al amigo Siempre lo mirábamos nosotros Tal vez ustedes miraban en las redes sociales Videos Pero éramos amigos Nosotros lo recibimos Yo lo empadriné cuando vino aquí Nunca pensé que le iban a acabar la carrera A Farruquito Ya no está con nosotros ¿Ahora qué? Ahora que ya no está Farruquito Ya se ponen contentos Pero ni aún así están contentos Que ahora ya vienen a atacarnos a nosotros Ya no Ahora a mí me vienen a atacar, ¿no? Y no quiero que le echen la culpa a Canaglaes Los Canaglaes no son culpables Ni RG Studios son culpables Nadie de mi equipo de trabajo son culpables Aquí los culpables son esa gente hipócrita Que empiezan a criticarlo A maltratarlo Y esa gente mala lo que le hicieron Pero espero Yo le pido a Dios que me los castigue En serio Le pido a Dios que me castigue a esa gente Que le hicieron esa maldad a mi amiguito Y sí, amigos Queremos justicia Queremos justicia Que las autoridades Investiguen Todas las fotos que se localizaron Todas las fotos que tienen como evidencias Cuando fue la última vez que lo vieron Queremos justicia, muchachos Emilio Batten dice por acá Ojalá que tú también Vean Vean cómo es esa gente de hipócrita Que viene a dejar sus malos comentarios aquí Para eso sí son buenos Para eso sí son buenos Para venir a criticarlo a uno Sí son buenos Pero cuando pasa eso Como le pasó a mi amiguito Ahí sí Están lamentando ¿Ya para qué? Que cuando estamos en vida Vienen a dejar sus comentarios ¿Ah? No, amigos ¿Por qué son así? Es neta, muchachos Tratemos la manera Ahorita de respetar Por lo menos Este momento Gracias a los que nos mandaron Esas estrellitas O dígame Por ejemplo Este que puso aquí Un comentario Dice En presos carrera Dice Ya se echó Dice Me imagino que el papá Con todo respeto Pero me imagino que el papá De él no lo enseñó No lo educó El papá no lo educó Por eso salió un mal Un mal Un hijo muy malo Ahora sí Tienen razón En ese comentario Que pusieron ahorita Que hay que ir a acompañar Sí, muchachos Pues Nos escribieron Que no sé Que hay que ver Si Vamos a ir a A apoyar en algo Porque No sé Hay que ver qué hacer Porque la verdad Esto es muy complicado Muy lamentable Claro que sí Placas Efectivamente Nuestro amigo Ya no está con nosotros Esa gente hipócrita Acabaron con el sueño Del amigo Ahora que estamos En vida Nosotros Por lo menos Brindemos un poquito De respeto Porque cuando uno Ya no está Hay un anciano Tan bueno que era Si no lo hizo Nada a nadie Nunca maltrató a alguien Pero pues ya ¿Para qué? ¿Acaso que con esas Sus palabras Los van a regresar? No va No lo van a regresar Con esas palabras Que ahorita ya no Ya es demasiado Tarde mucha Ya es tarde Ya no se puede Yo soy consciente De que he cometido Errores Sí Sí soy consciente De que he cometido Errores He fallado He sido mala persona Pero Cuando fui detenido Y todo eso Pagué todas las consecuencias Y sobre todo Sigo pagando Las consecuencias Dios me sigue castigando Gracias por las 500 Estrellitas Mi amigo Isaías Muchas gracias ¿Saben por qué Les digo esto? Porque de todo El problema Que yo pasé Del problema Que yo cometí Ustedes mismos Se dieron cuenta De lo que se hizo viral En las redes sociales Estoy pagando Las consecuencias Me robaron mi vehículo Y ese es un castigo Que Dios me da Que Dios nos da a todos A ver Dígame ¿Acaso que alguien De ustedes aquí Es perfecto? No, ¿verdad? Duele mucho Duele mucho saber Que cuando uno está vivo Mi atención le pone Pero cuando uno ya no está Ahí está Que aquí Que era tan bueno Que aquí Que allá No No seamos hipócritas Neta No seamos hipócritas Mucha Respetemos a nosotros Respetémonos Nosotros mismos No somos perfectos Nadie es perfecto En este mundo Nadie es perfecto Ni los sacerdotes Ni los padres Ni los obispos Ni los misioneros Ni las hermanas Nadie es perfecto En este mundo Todos hemos cometido Errores Con una sola palabrita Que digamos mal Ya es un pecado Pero aún así Dios perdona Aún así Dios nos perdona Mucha Respetemos Sí Yo me conecté Ahorita Para poder darles La información Que nuestro amigo Ya no está Con nosotros Dice Tatiana Lo hace Si No voy a mencionar La palabra Pero sí Así fue Muy lamentable Muchacha Son consecuencias Que Dios Son las consecuencias Que nosotros Tenemos Cuando a veces Cometemos un error Las consecuencias Las pagamos Lilian Martínez Muchas gracias Ya no voy a hablar Del tema Por respeto Me voy a desconectar Y como siempre lo digo Que Dios me los bendiga Que Dios me los tenga Ahí bien guardaditos Y sobre todo Pues Pidámosle a Dios Que Que pues Nos lo cuide Que fue un muchachito Que no le debía Nada a nadie Nunca Trató mal a nadie Así que por favor Amigos Tratemos la manera De respetar Sí Respetemos Los dejo Que pasen una excelente noche Que Dios me los guarde Me los cuide Me los bendiga Sobre todo Bendiciones para todos Bendiciones amigos Que pasen una excelente noche Bendiciones para todos Bendiciones mornales